Según el último censo, tenemos que ver los números, pero aproximadamente sería un punto más lo que le correspondería a Rivadavia, de lo que veníamos recibiendo. En ese marco se viene recibiendo toda la semana la participación como está establecido y bueno, venimos llevándola adelante. ¿Qué se está apuntando justamente a nosotros? Estamos apuntando a obras pequeñas, en las pequeñas obras barriales. Estamos trabajando en los cordones, terminando ya, los cordones del 20 de noviembre, la plaza del barrio Sentinela, en calle San Miguel y República del Líbano. Ayer estuve en una reunión donde nos tenemos comprometidos a arrancar el día 1 de marzo con la plaza del barrio Guasiul, que está sobre el almirante Brown. Vamos a arrancar sobre la plaza del barrio Estotac, que está sobre calle Cabaña, el día 15 de febrero. Estamos trabajando en obras, en la bebida, en Marquesado, en Cordón Puneta. Hemos arrancado con el tema de Banquina, en la Villa Nueva Argentina. Estamos trabajando con pocos recursos, pero optimizando los recursos, obviamente, tratando de llevar una administración ordenada, que nos posibilite inaugurar obras toda la semana o al menos lo que más podamos, como lo ha venido haciendo Fabián todo este tiempo.